Hablemos sobre el acero, que este es una denominación que reciben las aleaciones de hierro y carbono, en las que el contenido de carbono es disolución sólida en el hierro en porcentaje variable. La definición de esos porcentajes de carbono corresponden a los aceros al carbono, pero no hablaremos de los diferentes tipos de aceros que existen, porque son muchos aceros diferentes. Hablaremos de un acero de bajo carbono que contiene cromo, conocido por su nombre acero inoxidable. Este es una aleación de acero muy popular y apreciada por su elevada resistencia a la corrosión y con mayor índice de endurecimiento mecánico. Es a menudo denominado como indestructible y es ligeramente más duradero que el cobre. Acero inoxidable es el nombre común de todos los grados de acero que contienen por lo menos un 10,5% de cromo en peso y en ocasiones otros elementos. La adición de cromo es la que le confiere a estos aceros el que sea inoxidable, ya que en medios oxidantes como el aire, el cromo forma una capa muy fin y compacta que aísla el material de los ataques corrosivos. Con eso no quiere decir que esté libre de la oxidación, sino que su resistencia es mayor que los otros tipos de aceros. Su color es plateado gris, que puede ser un acabado mate o pulido, y se puede colorear la superficie en tono dorado, rosa o negro. Es utilizado para fabricar gran diversidad de productos y adecuado también para la joyería. Aunque existen diferentes tipos de acero inoxidable, el tipo dependerá de los niveles de carbono y cromo y de algún otro elemento que complemente la mezcla. Estos se dividen en grados y cada uno de ellos tienen propiedades distintas en cuanto a su dureza, resistencia a la corrosión y otros. Dicho esto, nos centraremos en los dos grados que son utilizados en bisutería o joyería, el acero inoxidable grado 304 y el acero inoxidable grado 316. Ambos aceros inoxidables son adecuados para ambientes extremos, con gran resistencia a la corrosión. Sin embargo, el 304 es menos resistente ante el cloruro de sal, y la clave está en la adición de molideno en el acero 316. Una aleación que potencia sus propiedades anticorrosivas especialmente en ambientes más salinos o expuestos al cloruro. El acero 316 tiene un precio más elevado que el 304, y es una de las aleaciones de acero inoxidable más conocida. Este es un grado que posee muchas variantes con fines distintos, y en esta ocasión hablaremos del acero 316 que recibe la letra L. La L significa bajo contenido de carbono, por tanto el acero inoxidable 316L indica que posee menos carbono que el 316. La diferencia de costo entre ambos no es grande, en cambio la resistencia a la corrosión y la soldabilidad del acero inoxidable 316L son mejores que la del acero inoxidable 316 normal. Y casi todo el acero que se utiliza en joyería pertenece a esta variedad 316L, también nombrado acero quirúrgico. El acero inoxidable, grado quirúrgico, es un tipo de acero utilizado para los diversos instrumentos que se emplean en operaciones quirúrgicas, denominados instrumental quirúrgico. Este es un metal de elevada pureza, es resistente y duro, no se deforma, no se aboya, ni tampoco se raya. Es extremadamente higiénico y pulible, perfecto para resistir a la limpieza y esterilización médica, y es un material que no provoca reacciones alérgicas. Por todas esas características se utiliza cada vez más para la creación de joyas, ya que representa una gran garantía en joyería, con fácil mantenimiento y resistencia a los raspones y los golpes. Además de ser perfecto para el uso diario, por ser un material que no se oscurece ni se mancha ni se oxida con el agua, y tampoco mancha la piel. En el caso de estos aceros en tonos dorados, tenga en cuenta que esto es un color superficial. Si no se utiliza correctamente, con el tiempo se irá apacando y pueden perder el dorado, quedando así en su color natural plateado gris. Ahora, ¿qué es laminado en oro? Las piezas laminadas en oro es la versión económica de las joyas de oro sólido. Este, como su nombre indica, se crea utilizando láminas de oro que son aplicadas mediante calor y presión sobre la superficie de otro metal más barato, como plata, cobre, acero u otras aleaciones. Según las normativas, el peso total de una pieza de oro laminado debe contener como mínimo un 5% de oro, que puede ser de 10, 12, 14 e incluso 18 pilates. Esa capa de oro sobre la superficie del metal queda firme y permanente, no se descascara, ni se pela ni se cae, y puede durar muchísimos años si se cuida de los golpes y arañazos, ya que el oro es muy blando, y cualquier daño que sufra esa capa hará que salga el metal base. Estas, al no contener nada de níker y tener una gruesa capa de oro, no causan alergias. Para finalizar, compararemos al oro laminado con el acero quirúrgico. De estos dos, el más resistente a los golpes y arañazos es el acero quirúrgico, ya que es un material preparado para resistir prácticamente todo, aunque tampoco se debe abusar de él si quieres conservar tu pieza por mayor tiempo. En parecido visual a una joya de oro, es obvio que las piezas de oro laminado maximizan la apariencia del oro. En hipoalérgico y más tiempo durabilidad, ambos son antialérgicos y tienen gran durabilidad si son cuidados. Pero todo esto depende de lo que compres realmente, porque a veces nos venden aceros de baja calidad como acero inoxidable grado quirúrgico y chapados en oro con el nombre oro laminado. Siempre que quieras comprar una pieza de calidad, revísala atentamente para que no te engañen con materiales baratos. Una buena pieza de joyería tiene terminados lisos y finos, sin soldaduras que se noten, con acabados perfectos, parejos, pulidos y brillantes. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, compártelo con tus amigos y regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y si ya lo estás, muchísimas gracias.